En Michoacán, 7 de cada 10 personas mayores de 20 años y el 9.1% de sus niños menores de 5 años enfrentan problemas de sobrepeso y obesidad, situación que ubica al Estado aún por encima de la media nacional que es de 7.3% en infantes. En el Estado contamos con obesidad, en mayores de 20 años estamos teniendo sobrepeso 7 de cada 10 personas, en promedio estamos presentando sobrepeso y obesidad. También se ha incrementado sobrepeso y obesidad en los niños, en lo que son menores de 5 años nos encontramos con 9.1%, lo que viene siendo en nivel nacional ellos tienen 5.3%. Aunque es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, durante los últimos años el sedentarismo y los malos hábitos en menores de edad han incrementado de manera exponencial el problema. La inactividad ha crecido, ha habido complicaciones, los niños pasan alrededor de dos horas diarias frente a televisión, a la semana puede haber una porcentual de 17.5 horas y bueno esto implica, impacta mucho en la actividad. En busca de erradicar este problema que lleva a la población a enfrentar enfermedades crónico-degenerativas que se convierten en la principal causa de muerte, el sector salud inició la promoción del programa Chécate, Mídete y Muévete. En el estado la primer causa de mortalidad son problemas cardiovasculares principalmente y le deriva en segundo lugar lo que es la diabetes. Las complicaciones de la diabetes son altísimas porque afecta a las personas micro y macro vascularmente, te afecta, bueno es crónica degenerativa, va avanzando. Checar la presión arterial, medir contenido de grasa corporal y azúcar en la sangre, así como la activación física con por lo menos media hora de ejercicio diario, es el enfoque de este programa nacional que inició su implementación en Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.